Papi, tengo algo también interesante que me acaban de mandar. Vos sabés que es cierto que la luz, el gas, el agua se puso casi imposible de pagar, que mucha gente está penando con respecto de tarifas. Pero hay algo grave que está pasando con las cooperativas eléctricas, estas individuales que están por el interior del país, en distintos lugares. Las cooperativas eléctricas descubrieron que las boletas no solamente te mandan lo que vos gastaste de luz, sino que le agregan, escuchá bien, la tasa municipal, para que vos le tengas que pagar ahí. Segundo, el teléfono digital, te lo tratan de pagar con esto. Tercero, los postes, si ponen postes nuevos, también lo tenés que pagar ahí. Sepelios y el pavimento, se arreglan el pavimento, esto está pasando en muchos municipios. Le agregan en la tarifa de luz de la cooperativa eléctrica, lo que gastaron en pavimento, sepelios, postes, tasa municipal, se le ponen todo agregado para que lo pague todo. Te digo una cosa, ya no saben más cómo sacarte guita, hasta el impuesto al aire. Es un horror tener que controlar todo, vivir controlando. No, pero además por más que controle, te hay que pagar porque te la meten. Sí, tantas ganas. Te vas a controlar. Escuchame, no es una vergüenza. Vos sabés que la gente gana, el que gana bien gana 30 lucas, 35. Sí. Te vienen de gastos de tu casa, 40, 50, 60, no te hablo de despensa, alquiler, gas, teléfono, o no, o sea, sí. Tremendo. Y despensas, teléfono y el resto de los servicios. Y los que tenés que dar de baja, y los que tenés que dar de baja. Mirá, el otro día me dieron un dato que es importante de varias familias, que estaban ahí, y decían, mirá, si no entran tres sueldos en tu casa, no podés vivir. No. Tienen que estar tres sueldos en tu casa. Vos, tu mujer y alguien más. Si no entran tres sueldos, no llegás a fin de mes. Vos sabés que eso que remarcabas recién es interesante. Conozco mucha gente que ya no usa el teléfono en su casa. Lo sacó. Está bien que no se usa más, está claro, ¿no? Pero antes vos lo dejabas igual. Tu vieja por ahí no tenía celular y te localizaba. Y eran unos pesos más. Por eso, para cortarlo. Y después, como estoy comprando al día, digamos... ¿Qué gastos extra que antes no había? ¿Qué gastos extra que antes no había? Cable, el wifi. Pará, 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 Silvina. No hable boludeces. El cable, wifi, de todo. Si vos en un... Vos laburás, te rompes el culo. Y no podés tener cable, wifi, celular... ¿Pero qué vivís? ¿En Zambia? ¿Qué vas a cocinar? ¿El vecino entra una olla? Es que es normal. El mundo tiene cable, wifi, de todo. Si, si, no. Tenés que cortar eso, estamos listos. El mundo. ¿De qué estás hablando? Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que antes una persona bancaba una familia porque había poco ganas. No, antes, antes, una persona bancaba una familia porque le alcanzaba el sueldo. Mi papá era obrero y le alcanzaba el sueldo. Es cierto. Hoy tendría que alcanzar el sueldo para pagar los gastos, ya que no salgo, que no voy a ver a Luis Miguel, ya que no viajo por el cable, wifi y todo. No voy a un restaurante, no voy a poder comer, no voy al cine tampoco. Tu papá era un obrero y te mandaba a un buen colegio, pago. Mi papá tenía imprenta, el imprentero. No te digo que vivíamos tirando manteca al techo, pero nunca... Mirá. Tuviste una buena educación. Teníamos a la cena, a la cena. Claro. ¿Entendés? O sea, venía alguien a comer acá, había tomate, jamón, fideos, y entonces decía mi vieja, voy a la cena y quiero comer. Porque, mirá, te voy a contar. Para esto que dicen cosas. Mi abuela tenía almacén. Sí. La gente obrera de obra sanitaria de la Nación, que estaba a una cuadra de casa, compraban con libreta. Entonces iban del 1 al 15, pagaban el mes anterior con la libreta, o sea, lo que debían del mes anterior. Y hacían el pedido para ese mes. El otro mes. Era un 20% de lo que ganaban, lo que pagaban de libreta, porque no había inflación. Pero tenían, compraban las mortadelas, el queso por horma, no compraban jamón crudo. Mirá, yo, ¿querés que le cuente cómo era la economía? No compraban jamón crudo. No compraban queso cheddar. Sí. No hacían sushi. No. Pero te llamaba tu tío y te decía, vamos a comer el domingo un asado. ¿Cuántos son? ¿Seis? ¿Qué llevo? Las ganas, decía mi viejo. Porque ir a la carnicería no era cara. Eso se terminó. Pará, pará, pará. Pero había polvo lavador, pulóil. ¿Pulóil? Sí, sí. Había jabón para lavar federal. Federal. Este, y un lavarropa del coyo que no tenía secar ropa, que no gastaba. Había soga de la ropa con la caña. Era tambor, el redondito. Pero, ¿sabés lo que hacían las amas de casa que no laburaban, como mi mamá? Estaban todo el día lavando la ropa, atendiendo a los hijos. Los sábados, me acuerdo, los domingos a la noche, planchaban el guardapolvo con almidón Coleman, le planchaban prolijamente las tablas, lo colgaba del ropero de mi abuela para el otro día ir al colegio. Si faltaba un botón te lo surcían, te lo ponían. Si la camisa se te raría un poquito, no te compraban, no la tiraban ni te compraban. Ahora, ¿qué hacen? Ahora, los guachos son, este, ma, me voy de vacaciones, dame plata. Ma, me hacen falta las gomas del auto, hay que cambiarlas. Pa, me quiero ir a Europa. Pa, se me rompió la remera, me quiero comprar dos. Bueno, comparte dos. Esta no me alcanza, porque la Nike cuesta 2.700 pesos. Lo que pasa es que cuando nacemos en Argentina, nos meten en el culo una arandela de bronce, nos sueldan, no nos damos cuenta, somos chicos, no nos duele. Y nosotros creemos que tenemos una arandela en el culo. Y a veces hay familias que uno es rico, pero no entienden los pendejos, que el que es rico es el que está arriba, no la familia. Y quieren vivir como rico. Entonces, realmente, hay que saber romperse el culo y saber laburar. Hay que saber romperse el culo e enseñarle a los pibes, cosa que, la verdad, todos fallamos. ¿Entendés? Vos a tu hijo le decís, hay esto para hacer. ¿Fuiste? No, todavía no. ¿Fuiste? No, todavía no. ¿Hablaste con el tipo este por el laburo? No, todavía no. ¿Entendés? Y para empezar a laburar, tienen que recibirse en Harvard. Y dar dos vueltas al mundo, porque ellos no pueden empezar a trabajar. No pueden trabajar. Y entonces, vos ves que en algunos lugares hay pibas que vienen de Venezuela, laburan y estudian. Laburan como locas, como meseras. Estudian y tienen nada más que cuatro años para recibirse y volver. Entonces se rompen el culo. Y vos criás inútiles, que lo único que hacen es estudiar, y te dicen, no, hasta que no me reciban no empiezo a laburar. Vagos, viven viajando, tirados en la cama, hablando boludeces, con el celular todo el día. A mí me ha pasado. Totalmente. A todos nos pasa. Entonces la culpa es nuestra. También hacemos una vida, y los grandes también. Hacemos una vida que no nos corresponde. Hacemos... Vos le compras un auto, yo me acuerdo, a mi hija le compré un auto, y dice, este auto de mierda, era un auto que lo hubiera querido... Mirá, ayer le decía yo a Tony, que me fabrica las botas, si... Si mi viejo... Yo le digo a Federico, mi hijo, llámalo a Tony, que te regalo un par de zapatos de Tony, a medida. ¿Te llamó mi hijo o no? Digo, si mi viejo me hubiera dicho, te regalo un par de zapatos... ¿Te mudabas a los de Tony? No, me decía a las 10 de la mañana eso, y a las 10 y 10 yo estaba con una carpa en la puerta de los de Tony, con el pie afuera así esperando que me ponga el zapato. ¡Claro, pedí! O sea que hay una suciedad de consumo, vos pones la tele, y estás viendo que la mina viene de la manicura, es modelo, y dices, yo no tengo problema, el nene ensucia todo y meto el nene, el perro, y la pelota, adentro de este lavarropa, con este jabón y sale todo planchado. Pero eso es carísimo, porque cuando vas a comprar ese jabón en el supermercado, te cuesta una luca. Y además, que los maridos no saben que muchas veces, que estos lo tenían que saber, que muchas veces, la mujer dice, no me alcanza la plata. Está bien, hace algo para que alcance. Ya no son más administradoras como era la abuela, como era mi mamá. Antes la mujer comía falda. Hablale de falda. ¿Vos sabés una cosa? No existe. Tuve que, un día tuve que aguantar que la mujer de un amigo, diga, ay, él compró frijoles negros de los mexicanos. Sí. Y no sé cómo hacérselos, me pide que se los saca. Y no, una mina de 60 años. Y no sé cómo, no sabes hacer poroto. Está difícil. Pero ya para tener culo de afuera, no sabés hacer poroto. No, ¿vos te reís? Las minas compran caro en el supermercado. Pero ese tipo está condenado a fundirse. Sí, sí, sí. Porque una mina que no sabe hacer un plato de poroto, de garbanzo. Mirá, nosotros tenemos tanta legumbre en la Argentina que no tendría que haber desnutrición. Es cierto, todo el norte, todo el norte ahora justamente trae un camión lleno justamente porque se exporta. Se exporta fundamentalmente. Toda la legumbre se exporta. La legumbre tiene hierro, tiene vitaminas, tiene fósforo, tiene minerales. En Asia no se come otra cosa que legumbre. Habrá de decirle a un pendejo, ¿querés que te haga unos garbanzos a la Provencial? Ay, salí, qué asco garbanzo. Parece que le está mostrando la chota. ¿Querés que te haga? Pero te juro, ¿qué vas a comer? Salmón. Todos los boludos, todos los ratas, todos los lauchas. Vos vas a comer a un restaurante y el mal laucha, vos te pedís un medio bife de chorizo. El laucha que pide, yo voy a comer un salmón al limón. Pero la puta que te parió, pago yo también. Pedite unos fideos. ¿Qué salmón al limón? La molleja es cancerígena. Y además es como masticar un moco. ¿Qué piden? Molleja. Molleja. Pero escucha, mollejita, pero sin comer un bife de chorizo. No saben comer. Pero no es que no saben. Y se pedimos sushi. Vos fíjate esto donde murió Natalia. Eran cinco fascinerosos, cinco delincuentes, dos kilos de merca, dos putas, un quilombo y pidieron sushi. Claro. ¿Qué tiendes fino? Voltio. Va a pedir sushi. Si a Voltio le da de chupar una caña de azúcar y se entretiene toda la noche. Entonces realmente no sabemos vivir. Queremos vivir igual que el rico. Queremos vivir igual que el clase media alta. Claro. Queremos vivir... ¿Sabes lo que te dicen de los autos? ¿Por qué no te compras ese auto? Eso es de remisero. Bueno, hay un BMW en venta. No, no llego. Y entonces callate. Hoy tener un auto cuesta 20 lucas. Entre nafta, este... Mínimo. Seguro. Seguro. Estacionamiento. ¿Qué más? Patente. Patente. Vete. Vete, ve el mercado de cosas. Tenés que agregar también todos los impuestos que le agregaron. Tenés que ir, hacerte revisar. Ahora un pernijo que... Un pendejo que no labura. ¿Tiene que tener auto? No. Bueno. Para mí no. Le pagan los padres el auto. Pero no, encima se lo cambian porque tiene que tener auto. Lo estás acostumbrando mal, ¿eh? Claro. El día que se... Bueno, pero, Bavi, hay chicos que exigen que les compren el último celular. El último. El día que se casan con un pelauta. Chalo. Que se casan con uno como yo. No, no lo aguantan. Sufren como perro. No, no lo aguantan. No lo aguantan un año. Dicen, no, hay que venderlo porque no alcanza. Entonces te dejo. Y te cagan. Claro. No, no, hay que venderlo. No, no, hay que venderlo. No, no, hay que venderlo.